¡Claro que sí! Dos actorazos, Camila Diamante, a César Troncosa, bienvenidos. ¿Cómo andan? Gracias, andamos bien. ¿De restreno? Sí, sí. ¿Vas a hablar vos o vas a hablar? Sí, es la tercera temporada que vamos a hacer del otro lado del mundo. La estrenamos creo que en el 2021. Por ahí. Pandemia. Pandemia. Y recién hablábamos con poco aforo en ese momento, ¿no? Sí, en realidad en ese momento estaba habilitada la mitad de la sala. Hicimos unas 12 funciones, estuvo divino. Llenamos ese aforo que era disponible en la época. Después volvimos, porque la verdad que la obra funcionó muy bien y porque nos divertía mucho hacerla. Y bueno, por temas de agenda no habíamos logrado volver a coincidir y ahora se dio. Así que vamos a estar de nuevo con Del Otro Lado del Mundo. Sábados y domingos, los sábados a las 21 y los domingos a las 19 y 30. El teatro. Alianza, Alianza. En la sala China Sorrilla. Exacto. Luz y Ernesto, ¿verdad? Sí, yo sé que ella se llama Luz porque le digo Luz, pero nunca sé cómo me llamo yo. El otro día me preguntaron y quedé. Pero sí. Soy Ernesto. Ernesto, soy Ernesto. Soy Ernesto, sí. Y cómo se conocen, cómo llegan a ese vínculo que tienen los dos. Ernesto es un profesor universitario y Luz es una moza de bar. Ernesto va al bar por las noches, no puede dormir. Lo que los une es el insomnio a ambos. Son dos personas que por diferentes historias de vida que se van contando a lo largo de la obra, no están pudiendo conciliar el sueño en los horarios correctos. Entonces esas dos soledades, esas dos vigilias se encuentran y lo que se establece es un vínculo que termina siendo sanador de algún modo. Termina siendo justamente lo que les permite hacer una puesta a punto con el pasado de cada uno. Luz, ¿cómo es las características fundamentales de Luz? Bueno, yo creo que es un personaje muy interesante porque si bien es un personaje como muy divertido, que aporta como mucha frescura a la obra, también es un personaje que tiene como un pasado muy doloroso y en realidad a lo largo de la obra se empiezan a develar estos aspectos del pasado de ambos personajes. Entonces es interesante porque es como un personaje que tiene como varias capas. Camila, ¿tuviste algo que ver con el tema de textos? Sí, el texto lo escribimos junto con Emanuel Sobre. Lo escribimos los dos. Que Emanuel Sobre además es el director. El director de la obra. El director de la obra. Además de dramaturga, de actriz, sos psicóloga, ¿sirve también obviamente tu profesión como para meterte más en el personaje? Bueno, yo creo que sí, que sí porque también a mí me gusta como mucho, digo, parte del trabajo actoral es poder como entender lo que le está pasando a esta persona, por qué se comporta y si bien yo no lo analizo así como si fuese tan teóricamente, sino más como de un lado más intuitivo, obviamente que toda la información que una tiene a nivel inconsciente también juega ahí, ¿no? Y sobre todo sirve más que nada también para la parte de la escritura, para la parte de la escritura del texto, creo que eso es algo que ayuda mucho, sí. César, ¿cómo es trabajar con alguien que la tiene la obra, que sabe a dónde quiere llegar? No, es tiránico. Es tiránico. Claro. No me larga, no. No, yo trabajo muy bien con ambos, trabajo muy bien con ambos. Yo no los conocía a ninguno de los dos. A Emanuel lo había visto como actor, que además de ser un buen director, es un muy buen actor, lo había visto en el Festival Barranquillas una vez que habíamos ido yo con una obra y él con otra. Y me hablaron y nada. Y después, ¿viste? Cuando vos trabajás en elencos muy grandes, a veces no podés meter mucha basa. Claro. Pero cuando vos trabajás en un mano a mano con dos tipos, y cuando sos el mayor en años, tenés algunos derechos, algunos derechos que la edad te da, y entonces agarrás y el ida y vuelta es muy... Bueno, el mix que se genera en eso está buenísimo. Claro, claro. Siempre fue muy amigable el vínculo, ¿viste? No ha habido tiranteses de ningún modo. Y además yo confío, de verdad. Cuando vos leés el texto, y vos ves que el texto es muy solvente, vos agarrás y decís, bueno, está. Claro. Da para confiar, ¿viste? Y el asunto es cuando decís, pero no es el caso. Entonces, te entregás. Y vos decís, es solvente, ¿no? Pero después de tanta trayectoria, de haber hecho tanta cosa, ¿qué te cautiva para decir, bueno, acepto y me sumo a este proyecto? La guita, la guita. Es millonario. No, el teatro. El teatro nacional. Claro. El teatro independiente es lo que tiene. Oh. No, hay muchas cosas. O el deseo de trabajar con ciertas personas, o justamente la calidad de un texto, o la coyuntura, porque hace un ratito, fuera de cámara, estábamos hablando de que yo hace tiempo que no hago teatro. Y hacer teatro para mí está muy bueno. Para el actor, el teatro, más allá de que lo otro es divino también. Es volver a las raíces. Y es volver a las raíces, es apropiarte, porque en lo otro vos no sos el dueño. Vos en lo otro estás en un momento muy puntual, después se edita. Claro. Te pueden pulverizar. Es entrenar, ¿no? Claro. El teatro es eso, es entrenar. Y el teatro, claro. Es el vivo, es ahora. Y además hay un público que ama el teatro. Y hay un público, sí. Y no te pueden editar, ahí es la publicidad. No. Claro, ahí no te editan, ahí vos sabés la reacción, tenés la reacción inmediata del público. Si tiraste un chiste y no... Y no sé, no sé si habrá pasado. Obvio, obvio. Tirar un chiste y que quede todo durito, viste, o sea, es inmediato. Cuando vos haces cine o haces serie... Es el único lugar que tenés la revancha. Claro. Tenés la revancha. Hoy no me funcionó, porque lo hice así. En la próxima lo voy a hacer de esta forma. En cine no lo podés hacer. En cine no lo podés hacer. Y en cine, además, no sabés si te pasa a quedar. En la última película esta, La Sociedad de la Nieve, había un montón de compañeros, actores uruguayos, recontra conocidos y recontra cracks, que fueron editados. No por su rendimiento, sino por la duración de la película, por cómo la... Entonces, eso con teatro no te pasa. Entonces, está muy bueno también, cuando te ofrecen estas oportunidades, tomarlas porque es tu espacio, de algún modo. Haciendo referencia a La Sociedad de la Nieve, ¿qué te ha parecido el éxito que ha tenido en todas las partes del mundo con respecto a los actores uruguayos? ¿Vos que también has trabajado y sus éxitos son también en el exterior? La Sociedad de la Nieve me pareció maravillosa. Me pareció bárbara. Tremenda película. Bueno, Bayona es un gran director, el Pedrito Luque, el director de foto que está instalado allá en Hollywood y rompiéndola toda, hizo un trabajo hermoso. Y después los actores que han venido de todas partes un poquito, empezando por Enzo, que es el protagónico más claro, que hace un trabajo increíble. Y después, nada, son esas cosas que... la película no es exactamente uruguaya, el cuento es uruguayo y la película tiene dinero de varios lugares, pero todo el plantel uruguayo que trabajó en ella es muy, muy solvente. Muy solvente. Zafores, bueno, los actores que tienen una participación menor, el Robertito Suárez, está... es bárbara. Es increíble. Camila, ¿cómo es trabajar con Troncoso? La verdad que ha sido muy, muy cómodo trabajar con él. Llega a los ensayos de buen humor, a pesar de que a veces lo hacemos más de lugar. Pan de Dios. Y no, la verdad que ha sido un proceso súper lindo, él siempre está como muy abierto a todas las propuestas y la verdad que es un actor que obviamente enseguida agarra y potencia todo el material, entonces, nada, también es un regalo poder trabajar con un actor así. Está bueno. Yo voy a contar una tontería, pero que habla muy bien de ellos, de Manuel y de ella, sobre todo de Manuel creo que es el que más lo hacía. Durante todo el proceso de ensayos, todos los días me compraba un alfajor, porque sabe por dónde va la debilidad, me compró un alfajor todo el proceso de ensayos. Ahora le dije, pará porque el colesterol revienta. Pero nada, es un clima de laburo lindísimo. tratamos siempre como de arrancar, bueno, como un ratito conversando, alfajorcito, mate, y después sí, a laburar. César, después vas a estar con esta obra, pero estás acá en nuestro país, estás en el exterior, contanos. No, por trabajo, decís vos, no, yo ahora mismo estoy haciendo esta obra, tengo probablemente una película para Julio, tengo varios proyectos que aún no se sabe qué pasa con ellos para el resto del año, que están, estoy apalabrado, pero no hay nada concreto, y después, y después tengo la segunda temporada de la serie que hice el año pasado, El Eternauta, que se hizo la primera temporada, se supone que se va a estrenar en Netflix este año, esa primera. ¿La del cómic argentino? Sí, El Eternauta es una historieta de Oesterheld, que protagoniza a Darín, y bueno, y se supone que la segunda temporada se hará en algún momento. Bien, ¿en tu papel ahí, de qué es? ¿De qué trata? No se puede decir, porque tengo un contrato de confidencialidad con la empresa. ¿Cómo se firman esos contratos? Entonces, nada, viste, se dosifica la información, pero, pero sí te digo que fue un rodaje hermoso, fue un rodaje hermoso con un montón de gente preciosa. ¿Te grabó dónde? ¿En Argentina? En Argentina. ¿Recrearon todo como si fuese de nieve? Sí, porque el cómic original, que es del año 58, es un clásico de la historieta argentina, es versa acerca de una invasión de la ciudad de Buenos Aires, una invasión extraterrestre. Hay que luchar contra extraterrestres. ¿Verdad? Y el primer síntoma de esa invasión es una nieve que mata a la gente. ¿Verdad? Entonces, la nieve está muy presente, sí. ¡Ah, qué lejos! ¡Qué lejos! Bueno, recordamos entonces del otro lado del mundo, en Teatro Alianza, sábados 21 horas, domingos 19.30 horas, Sala China Sorrella. Exactamente. ¿Las entradas? ¿Por dónde se pueden acceder? Las entradas se sacan por Red Tickets, y bueno, vengan porque se van a divertir, se van a emocionar, y va a estar bueno. Camila, César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa.